Hola amarillos y amarillas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo una actividad que está muy linda para hacer en casa. Miren lo que estoy haciendo, un mandala de los 7 chakras. La tarea que vamos a hacer hoy es recordar todos los colores de nuestros chakras y hacer un mandala o una mandala. Y yo tengo acá mis acuarelas de todos los colores y con los dedos de las manos, con los deditos, vamos a ir haciendo puntitos en toda la forma circular de todos los colores. Vamos a empezar por el rojo, que es el primero, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. ¿Les parece? Bueno, yo ya lo empecé, así que ahora me faltaría el celeste. A ver, lo voy a marcar. Le voy a poner un poquito de azul y un poquito de blanco, porque no tengo celeste celeste. Y le voy a hacer todos los puntitos. A ver, ahí sí me sale. Le voy a ir armando los que me quedan. Ese color. A ver, ahí me queda. Y ahora me falta el color violeta. Que lo voy a también, lo voy a marcar acá. Y voy a hacer toda la vuelta de color violeta. Para hacer los puntitos con mis dedos. Ustedes pueden usar el dedo que quieran. Yo estoy usando el chiquitito. Pero ustedes pueden elegir el que les guste. A ver, ¿cómo me queda este mandala de círculo de deditos? Ahí va. Miren. Y le puse todos los colores de los chakras. Ustedes pueden hacerlo como les guste. Yo lo armé así. Bueno. Les mando un beso gigante y espero que estén muy bien. Un beso gigante y espero que estén muy bien.